Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Rosario Murillo, la controvertida figura política nicaragüense, ha vuelto a la escena mediática con una intervención que no ha dejado indiferente a nadie. Tras su misteriosa desaparición la semana pasada, donde dejó a todos con la incertidumbre tras pedir ayuda y cortar abruptamente una llamada telefónica, Murillo ha reaparecido en el Canal 4 con su característico estilo. En una intervención de 10 minutos, Murillo ha afirmado que Nicaragua está viviendo tiempos de victorias y ha alabado la capacidad del país para superar desafíos. Sin embargo, su ausencia en la emisión de un informe tras el reciente sismo de 5.7 grados en la escala Richter ha generado controversia, siendo que es costumbre que Murillo informe sobre estos eventos, aunque justificó su silencio como una medida para no generar alarma en la población. Además, no pasó por alto felicitar efusivamente la controvertida reelección de Vladimir Putin en Rusia, añadiendo un toque internacional a su discurso. Mientras tanto, su hijo Laureano Ortega Murillo regresa al país, generando interrogantes sobre posibles acuerdos o alianzas internacionales. Murillo, con su retórica pomposa y su habilidad para desviar la atención de los problemas internos, sigue siendo una pieza clave en el ajedrez político de Nicaragua, donde la realidad y la propaganda a menudo se entrelazan en una danza peligrosa para la democracia. Murillo reapareció este lunes en Canal 4 en su acostumbrada intervención telefónica, luego que el viernes pasado pidió ayuda y colgó de forma abrupta el teléfono. Este lunes, Murillo habló por 10 minutos sobre diversos temas. Queremos, en primer lugar, saludar la victoria contundente del pueblo de la Federación de Rusia que reeligió, y es su victoria contundente, también al compañero Vladimir Putin como su presidente. En una delegación importante estaban por allá la presidenta del Consejo Supremo Electoral, el compañero asesor y representante de nuestro gobierno ante la Federación de Rusia. En medio de un panorama económico desolador, Nicaragua se encuentra bajo el yugo de un régimen voraz que se alimenta del sufrimiento y la pobreza de su propio pueblo. En el año 2024, la economía del país se mantiene estancada, reflejando una vez más la falta de políticas equitativas y la voracidad de un grupo privilegiado que se enriquece a expensas del endeudamiento externo y las remesas de los nicaragüenses en el extranjero. Mientras tanto, la migración hacia Estados Unidos continúa siendo la única tabla de salvación para miles de familias que huyen en busca de un futuro más seguro y digno. Sin embargo, las políticas de alivio humanitario podrían ser suspendidas por motivos electorales, lo que reduciría drásticamente el flujo migratorio y dejaría a muchos nicaragüenses en una situación aún más precaria. En paralelo, Costa Rica, históricamente un refugio para los que escapan de la crisis en Nicaragua, ve disminuir las solicitudes de refugio debido a un clima político tenso y menos propicio para los migrantes. Mientras tanto, en Estados Unidos, la presión en la frontera con México dificulta los intentos de entrada irregular, pero las remesas siguen siendo el principal motor económico gracias al esfuerzo de más de 800.000 nicaragüenses que envían dinero a sus familias desde el exterior. Esta realidad desgarradora pone de manifiesto la lucha diaria de miles de nicaragüenses que, lejos de olvidar su tierra natal, trabajan incansablemente para mantener a flote a sus seres queridos en un país sumido en la incertidumbre y la desesperanza. La economía de Nicaragua está mejor, de acuerdo con la agencia calificadora de riesgo crediticio Moody's Ratings. Esta asegura que el régimen de Daniel Ortega ha logrado sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, lo que sumado a otras estrategias y el constante aumento de las remesas hicieron que el país mejore su calificación. Moody's Ratings expone que Nicaragua pasó de la categoría de riesgo B3 a B2 con una perspectiva estable. De acuerdo con los rangos de calificación de las agencias, la B sugiere que hay susceptibilidad de riesgos crediticios y con un aumento de escala de B1 hasta B3, cuanto mayor es el número, más alto es el riesgo. La calificación B2 también tiene en cuenta las instituciones débiles y la alta susceptibilidad a eventos de riesgo, en particular al riesgo político, explica la agencia calificadora en un documento de nueve páginas publicado en inglés con fecha del viernes 15 de marzo. El régimen autocrático de Ortega Murillo desafía las normas diplomáticas y provoca un conflicto internacional al ordenar la ocupación de un inmueble contiguo a la embajada para establecer un consulado, en un claro intento de eludir las leyes y expandir su influencia a expensas de la comunidad internacional. La decisión unilateral de trasladar el consulado de Nicaragua a una casa adyacente a la embajada, sin el consentimiento del Estado receptor como exige la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, ha generado una respuesta contundente por parte de Panamá, país que no reconoce la legitimidad de esta acción. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha dejado claro que el traslado carece de validez oficial y exige a Nicaragua respetar los protocolos diplomáticos establecidos. Sin embargo, el régimen de Ortega Murillo ha iniciado operaciones consulares en la ubicación no autorizada, desafiando abiertamente las reglas internacionales y poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas entre ambos países. El gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó a la Cancillería de Nicaragua que no reconoce privilegios ni inmunidades diplomáticas en el inmueble 61B, por lo cual en este no se puede realizar ninguna actividad en nombre del gobierno nicaragüense. El régimen Ortega Murillo ordenó ocupar el inmueble antiguo a la embajada como consulado, porque el autorizado para labores diplomáticas es ocupado por el asilado político, Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá. Panamá exige a Nicaragua observar su obligación internacional de asegurar que su sede diplomática en Panamá preserve las funciones establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La dictadura sandinista encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un golpe devastador a la aspiración de muchos jóvenes nicaragüenses de convertirse en médicos especializados al imponer políticas draconianas que convierten a los profesionales de la salud en esclavos del Ministerio de Salud, Minsa. Bajo el disfraz de una beca estipendio, los estudiantes que buscan una especialidad médica dentro o fuera del país se ven obligados a firmar un contrato leonino que los ata al Minsa por un periodo exorbitante de 10 años. Esto significa que, una vez concluidos sus estudios especializados, los médicos están obligados a trabajar en cualquier lugar designado por el Minsa, incluso en áreas remotas y desatendidas del país, sin la posibilidad de salir al extranjero durante una década. Además, si se resisten a esta servidumbre médica, se enfrentan a la amenaza de pagar una suma exorbitante de más de 2 millones de Córdobas como compensación, lo que equivale a más de 60 mil dólares. Esta medida no solo coarta la libertad de los profesionales de la salud, sino que también lo sume en una espiral de deuda y servidumbre, convirtiendo el sueño de ser especialista en medicina en una pesadilla bajo el régimen opresivo de Ortega y Murillo. Ser especialista en la carrera de medicina es un sueño que para muchos ya no podría ser posible, pues la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden tener a los actuales y futuros médicos del país como esclavos de la salud al aplicar nuevas políticas severas dentro del sistema sanitario de la nación. Según un contrato por beca estipendio al que tuvo acceso Nicaragua actual, los estudiantes que ya terminaron la carrera de medicina general y ya cumplieron con su internado o servicio social en la institución, pero que ahora desean sacar una especialidad dentro o fuera del país, primeramente deben trabajarle al Ministerio de Salud, Valminsa, por 10 años. En un acto de rebeldía y fervor religioso, los nicaragüenses desafían las prohibiciones del régimen criminal de Daniel Ortega al reunirse en la iglesia Santa María Magdalena para llevar a cabo una emotiva presentación de mascotas ante San Lázaro, el santo de los animales. Ataviadas con elegantes trajes y accesorios, cientos de mascotas fueron llevadas por sus dueños para rogar por su salud y bienestar en medio de la represión del gobierno. A pesar de las amenazas y la represión, los fieles se congregaron con velas y flores, demostrando que su fe y devoción son más fuertes que el odio y la tiranía impuesta por la bruja del mal y el dictador Ortega. Este acto de resistencia es un recordatorio poderoso de la fortaleza del pueblo nicaragüense frente a la opresión y una muestra de que la esperanza y la creencia en algo más grande persisten incluso en los momentos más oscuros de la historia del país. En Masaya, Nicaragua, una emotiva celebración en honor a San Lázaro reunió a cientos de devotos y sus mascotas quienes acudieron a una iglesia en el sureste del país. Entre ellos, una perrita chihuahua cumplió 15 años y fue presentada ante el santo en un gesto de agradecimiento y súplica por su bienestar. Ataviadas con trajes de gala y adornos, las mascotas fueron protagonistas en esta tradicional peregrinación anual donde se expresaron plegarias por la salud y protección de los animales. La iglesia Santa María Magdalena fue el escenario de esta conmovedora jornada donde propietarios de perros, gatos y otros animales se congregaron para honrar a San Lázaro considerado el santo de las mascotas en Nicaragua. Entre lágrimas y gestos de gratitud, los fieles pidieron por el bienestar de sus compañeros peludos, destacando la diversidad de razas y disfraces presentados ante la imagen del santo en una festividad marcada por la devoción y la esperanza.